¿Era el partido ideal para recuperarse de la caída con luz y fuerza? Creo que sí. El primer partido sufrimos mucha ansiedad, la corrupción de primer partido, nuevos equipos también. Y nada, por suerte este partido lo que vamos a sacar adelante y lo más lindo que se pueda ganar en la cancha de Mitre contra el clásico posado. Más allá del recambio que decías, está la ilusión de llegar al tri, ¿no? Claro, sí, sí, eso. Sería muy lindo también. Más el apoyo de los grandes, más los jóvenes, sería muy lindo llegar atrás. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!